El 18 de mayo del año pasado se produjo un atropellio que 33 días después le costó la vida al menor colombiano Jeffrey García Mazuera de 13 años de edad. Fue atropellado por un vehículo de carabineros manejado por el sargento Marcelo Maureira Jerez frente al colegio Sarmiento de Gamboa en el kilómetro 4 y medio sur. Después de un año y cuando la causa estaba a punto de cerrarse sin culpables, la justicia militar dictaminó el 29 de abril el autoprocesamiento del funcionario por cuasi delito de homicidio al existir antecedentes sobre su responsabilidad en el accidente, ya que pese a ir con balizas encendidas a una emergencia en el centro, iba a exceso de velocidad. Se comunica el autoprocesamiento del carabinero, en este caso que conducía el vehículo que causó la muerte del menor colombiano Jeffrey García, situación que, tal como estamos señalando, recién hemos sido notificados hace escasos minutos, hace escasos instantes, así que estamos analizando el tenor de la resolución, pero entendemos que es coherente con lo que esta parte ha sostenido desde el inicio de la causa y que precisamente esta decisión que ha dictado la fiscal militar es una consecuencia de una diligencia que nosotros solicitamos y que desde luego evacuó la policía de investigaciones, así que estamos a la espera ahora de los plazos legales y también la facultad que tiene la defensa de poder ejercer algún recurso en contra de la resolución. La resolución contemplaba la prisión preventiva en una unidad de carabineros, pero posteriormente se determinó dejarlo libre previo pago de una fianza de 25.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.